Hola azucareros, hoy os traigo todo un clásico que ya hacían nuestras abuelas y que seguro que hemos comido muchas veces, pero que yo por lo menos no lo suelo hacer en casa y ahora me estoy empezando a aficionar. Y es el pan de calatrava. El pan de calatrava tiene una base de bizcocho o de pan del día anterior, que originalmente la receta era así, y una parte de flan que se combina junto y tenemos una textura diferente con el bizcocho y con el flan que a mí me gusta bastante. Lo dicho, se puede hacer con pan duro del día anterior, yo en este caso voy a aprovechar también, porque no es reto de aprovechamiento, un bizcocho que hice que está bueno de sabor, pero tiene textura un poquito incompacta y no me gusta mucho. Está bueno, lo como a veces, pero lo tiene congelado y he sacado unos trocitos para utilizarlo para este pan de calatrava. Este bizcocho o magdalenas o bizcocho de soletilla o lo que tengáis por casa os puede valer. Yo hoy voy a hacer la mitad de la receta, pero os pondré en la página web la receta completa. Voy a utilizar un molde de este estilo, que es el clásico, para cortarlo luego a taquitos, y lo que sí que tenemos que tener precaución es de seguir. Precaución, vamos, os recomiendo que sigáis estos pasos en este orden, porque es la manera más rápida de hacerlo. Lo primero es calentar el horno a 200 grados y vamos a poner un baño varilla. Un baño varilla es una bandeja un poco más grande del molde que vamos a utilizar, que le pondremos un poquitín de agua, nunca lleno hasta arriba, porque si no, luego al meter el molde se nos saldrá. Simplemente que tenga un poquitín de agua en la base. Ponemos esta bandeja en el horno a que se caliente y ya luego meteremos dentro nuestro molde. Una vez hecho eso, que ya lo tengo en el horno, vamos a empezar a hacer un caramelo, que también lo podéis comprar hecho si tenéis prisa o si os gusta más. Yo lo voy a hacer casero porque a mí me gusta más el casero. Mira, os enseño lo que decía el baño varilla, ¿veis? En la bandeja de cristal esta he puesto como dos deditos de agua y en la rejilla lo voy a meter en el horno para que vaya calentándose. Antes de empezar con el caramelo, vamos a poner en un cazo a infusionar la leche con el limón y con la canela. Este vaso es voluntario, si no tenéis tiempo lo podéis saltar, pero os recomiendo que lo hagáis porque le da un sabor muy rico. Una ramita de canela y un poquito de corteza de limón, que le hemos quitado la parte blanca. Y también vamos a ponerle el azúcar, para que vaya deshaciéndose. Vamos a infusionar esto durante unos 10 minutos. Yo personalmente, cuando tenga hecho el caramelo, ya lo voy a utilizar para darle más prisa, pero si tenéis tiempo, mejor que os tengáis 10 minutos ahí hirviendo, dando una vuelta de vez en cuando para que no se pegue. Veis, aquí tengo la leche ya infusionándose, ya se haya suelto el azúcar, de vez en cuando le damos una vueltecita. Y voy a hacer el caramelo. Simplemente le vamos a poner unos 50 gramos de azúcar, o al gusto. Aquí hay diferentes opciones. Hacer un caramelo seco, que simplemente es así, dejarlo que se derrita el azúcar, con un poquito de paciencia, y no tocarlo. Es el truco más importante, no tocarlo. Y otra opción, que es un poco menos ortodoxa, que es la que yo voy a hacer, que es mojarlo con un poquitito de agua, porque así ayudamos a que el calor se distribuya mejor. Pero ya veis que simplemente son unas gotitas de agua, y no tocarlo. Así, hasta que se haga el caramelo, ¿vale? Se va a hacer solo. Mientras tanto, vamos a desmenuzar con las manos el bizcocho. Este bizcocho además tiene unos trocitos de manzana, que podría quitarle, pero creo que le va a ir bien. Así que tampoco se lo voy a quitar. Igual todo es mucho, eso ya al gusto. Igual que los trozos, lo grandes que queráis. A mí me gusta que se vean, por eso no los voy a hacer muy pequeños. Hay a gente que no le gusta que se vean, que le gusta más uniforme, y que prefieren triturarlo, pasarlo esto por la batidora, o incluso mezclarlo con el preparado del flan. A mí me gusta así. Voy a romper un poquitín más, y luego si necesito, pues otro poquito. Y mientras tanto, vamos a ir batiendo los huevos. Ya veis como el caramelo, sin tocarlo, bueno, lo he cambiado de fuego simplemente, ya se va haciendo. Como mucho lo podéis mover así, como estoy haciendo yo, pero no con una espátula ni nada. Está empezando a coger color doradito, vigilando en este punto para que no se queme, pero enseguida lo vamos a tener listo. Lo que he hecho ha sido ya, separar del fuego la infusión de la leche, para que se vaya enfriando, pues esto lo tenemos ya casi. Bueno, por aquí he ido con el caramelo, que lo echamos en el molde directamente. Ojo por favor, que esto quema muchísimo, y sobre todo si tenemos niños mirando, que no se acerquen, ¿vale? Voy a dejar la sartén por aquí. Y como os he comentado en otras ocasiones, simplemente ahora le ponemos un poquitín de agua a la sartén en cuanto se enfríe, y el caramelo se va a disolver solo. No hace falta que estemos rascando ni nada. Lo dejamos media horita, como mucho, y tenemos el cazó o la sartén limpia. Revertimos el caramelo así por las paredes. Vale. Estupendo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner aquí encima los bizcochos. No os preocupéis si quedan bonitos o no quedan bonitos, porque luego al echar la leche encima del preparado del flan, se van a subir a la superficie. Pues nada, vamos distribuyendo los bizcochos. No hace falta que se peguen al caramelo, porque como os he dicho, luego van a subir arriba. Si te dais cuenta, es una especie de bizcocho inteligente, porque vamos a poner debajo la parte del bizcocho, pero luego la tendremos en el lado contrario cuando esté frío. Mientras hago esto, tengo enfriando en la nevera la leche, para que si la echamos muy caliente sobre los huevos, se nos cuajará. Entonces tiene que estar atemperada, no hace falta que esté fría, fría, pero sí atemperada para que los huevos no se cuajen. Bueno, en el tiempo que hacemos esto, da tiempo de sobra a conseguir la temperatura que queremos. No hace falta tampoco que la tengamos en la nevera media hora y nada de eso. Bueno, yo creo que así, voy a gastarlo todo, queda estupendo. Lo que tenemos aquí es una leche que huele a arroz con leche, impresionante, por la vainilla, o sea, por el azúcar y por la canela y por el limón, que ya lo hemos retirado, y vamos a añadir a los huevos batidos rápidamente, porque aún está bastante caliente y no quiero que se cuaje. Y en cuanto esté esto mezclado, lo vamos a verter sobre el molde. Bien, cuando tengamos esto aquí dentro, lo vamos a llevar al baño María durante una media hora más o menos, o hasta que pinchemos con un palillo y salga limpio. ¿Veis? Han ido a la superficie todos los bizcochos. Simplemente aseguraros de que se hayan empapado bien, si hay alguno que sobresale un poquito, lo mojamos, porque eso luego además queda riquísimo, se quedan tostaditos por encima y quedan súper ricos. Y ahora con cuidado lo vamos a llevar al horno, al baño María. Mirad, así es como queda la preparación. La rejilla, la bandeja con el agua caliente al baño María y encima nuestro molde. Lo voy a meter durante una media hora a 200 grados. Ya ha pasado la media hora. ¿Veis la pinta que tiene? Se ha quedado todo el bizcocho por encima y además está un poco durito y tostadito por aquí. Riquísimo. Lo he pinchado con un palillo, ha salido limpio, así que lo saco al baño María y lo dejo enfriar una media horita más o menos a esa temperatura ambiente y cuando ya pierda tanto calor lo voy a tapar con un papel film y lo voy a guardar en la nevera hasta que esté totalmente frío para desmoldarlo. Más o menos un par de horas yo creo que estaría bien. A ver si me da tiempo, yo lo enseño antes de que no lo comamos. Bueno, pues ya se ha enfriado completamente. Hemos tenido un par de horitas más o menos en la nevera. Y lo que hacemos es pasarle un cuchillito por aquí por el borde y desmoldarlo con todo el cuidado que seamos capaces. Tened cuidado porque si habéis puesto mucho caramelo ahora se os puede salir un poquito por los lados. Muy bien. Y aquí tenemos nuestro pan de calatrava. Ahora mismo os enseño la foto del corte, pero tiene una pinta riquísima, ¿a que sí? Venga, os veo en la próxima. Hasta luego. ¡Hasta luego!